7 viviendas son talmente incineradas, dos afectadas, algunos animales muertos, una persona afectada por sofocación y grandes daños materiales fue el resultado del incendio que se presentó el día de ayer en el asentamiento humano 3 de agosto en la comuna 7. Se trasladó un señor a un puesto de salud donde estaba descompensado, lo que manifestaba era que cuando inició la conflagración él trató de ayudar a la comunidad a sacar sus enseres y la inhalación de humo fue la que lo afectó. 34 unidades del cuerpo de bomberos, 5 máquinas fueron utilizadas para controlar la conflagración, ante las condiciones del terreno lograron hacer maniobras para apagar el incendio y evitar que este se propagara. Al llegar al sitio encontramos un incendio ya declarado, encontramos que el acceso a donde estaba el incendio como tal era supremamente difícil, nos tocó tirar más o menos unos 200, 250 metros de manguera y así poder extinguir lo más rápido posible estas llamas. Desafortunadamente los daños materiales son 100% en estas 7 viviendas ya que fueron consumidas completamente por el fuego. Según información al parecer la conflagración inició en una de las viviendas al parecer por un cortocircuito. Lo que sí podemos decir y que manifiesta la propia comunidad es que en una de las viviendas que estaba habitada pero en ese momento no se encontraba nadie allí se inició el fuego, desconocemos si de pronto fue por un cortocircuito, por haber dejado algo en el fogón, en la estufa, alguna veladora, en fin no podemos precisar puntualmente que ocasionó este incendio. Bomberos Voluntarios dio a conocer que en comparación al año anterior los incendios han aumentado al parecer por fallas eléctricas por lo que hay que tener en cuenta las recomendaciones. El año pasado tuvimos un índice muy alto en incendios forestales, este año atendimos un promedio de un 70% de los incendios que atendimos el año pasado forestales pero hemos visto que este año los posibles cortocircuitos han aumentado. Es la recomendación a toda la comunidad de estar muy pendientes con la red eléctrica de nuestra vivienda y por qué no decirle también a nuestro vecino, vecino, revisemos la red eléctrica porque desafortunadamente lo que sucedió ayer, el incendio genera en una vivienda y se consumen siete en su totalidad. Afortunadamente fueron solo daños materiales pero es importante tener en cuenta las normas de seguridad para evitar esta clase de situaciones, por el momento las familias que lo perdieron todo están a la espera de la ayuda necesaria para volver a empezar. CTVM Canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio